Música Hola, me llamo Miluska, tengo 10 años y vengo de Puno y les voy a contar de lo que a mi me llega a mi me llega que la gente se maltrate, que uno pegue a otros a mi me gustaría que la gente no se maltrate, o sea, no se amenacen, no se golpeen que la gente se maltrate, eso a mi me llega Música Música